el seno de 60 raíz de 3 sobre 2 esto elevado a 4 secante de 45 raíz de 2 sobre 1 muy bien, pierdo, muy bien más el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 ya racionalizado cotangente de 30 cotangente de 30 es 1 sobre raíz de 3 y abajo te dice coseno de 45 ya racionalizado es raíz de 2 sobre 2 y tangente de 60 es raíz de 2 sobre 1 por si acaso quiero ahora multipliquen alpa casario que es buscar la censura este asomo sustentado por si acaso el actor traje se necesita ayuda lailedgie Gracias. 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 Gracias.